ECOBARRIO ECOBARRIO surge a partir de la actividad establecida en el Plan de Educación Ambiental del Sistema de Gestión ISO 14001-2015, la cual presenta como objetivo sensibilizar a los estudiantes realizando recorridos por el sendero ecológico Quebrada Las Delicias, teniendo en cuenta el ecosistema Quebrada Las Delicias se localiza en el área de influencia directa de la sede campus. Siendo la comunidad Quebrada Las Delicias una parte interesada, muy importante en el sistema de gestión ambiental, se recurrió a comunicación con la comunidad. Llevamos cuatro meses en el proyecto trabajando y la semana anterior ya se lanzó como tal con la comunidad, se ha venido trabajando con la comunidad, con familias que viven acá en la proximidad de la universidad para darle también un acercamiento a la universidad frente a la comunidad del barrio Bosque Calderón. Tenemos cinco familias ya que se metieron en el proyecto, en este proyecto hay varias áreas confluyendo, está emprendimiento, está gestión ambiental, está la facultad de negocios. Desde mi área de emprendimiento vemos que el tema ecológico y ECOBARRIO nos da la posibilidad de ofrecerles a ellos un sistema en el que ellos a través de estos lombricarios y esos kits que hemos entregado, ellos puedan generar un sustento adicional para estas familias iniciales en las que estamos. Los kits que se entregaron son tres canecas que se les entregan a ellos, que tienen diferentes características. Me parece muy interesante sobre todo el acercamiento que tiene la universidad con los vecinos porque todos sabemos que tenemos que tener medio ambiente seguro y lugares seguros. Lo otro es que también va a ser un beneficio para la comunidad en cuanto al reciclaje de los orgánicos. Politécnico Gran Colombiano